Había un tipo que atracaba con un plátano Ese día venía un tipo llevado Estaba tan llevado que tenía una sola chancleta Partiendo Y se le pone el man atrás, ¡quieto ahí vamos! ¿Verdad que cuando uno va a pasarle las cosas le pasa? Yo me iba a meter a por la otra calle Esa es la mundata, yo ando munday Germán tenía cuatro meses estar atracando con ese plátano Y ese plátano estaba maduro Y le puso el puntico aquí en el teléfono ¡Ay, ay, 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 ay! Me cadena, plata, reloj, lo que tengo te llueve con más valería Yo estoy más mundao que tú, hombre La semana pasada se me murieron tres pelados de hambre Allá en la casa tengo cuatro o cinco meses Y si tú me matas me vale ¡No me mates, vale! ¡No me mates! Y el ratero atrae que... ¡Ya, ya, ya! ¡Cuántos plátanos! ¡Bueno, a tú me matas de hiega! ¡Cuánto mío incómodahmíaunda está halida hay! ¡Viva una juventud!